Hola, hola, mi gente hermosa, ¿cómo están? El día de hoy, espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal de compras y generis. Bueno, pues el día de hoy yo les quiero compartir estas bellezas de blusas en tacha grande. Claro que sí, estas bellezas de blusas casualonas, claro que sí. Estas bellezas de blusas que uno, pues, se las pone del diario, ¿verdad? Para ir a tomar el café, para ir con la amiga, para ir al súper, para ir a donde nosotros queramos, ¿verdad? Así que echen una miradita a todas y cámenos. ¡Gracias! 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 ¿Qué tenemos esta? Vean esta blusa, me encantó su estampado que tiene. La blusa se siente muy fresca, muy cómoda, está muy bonita de mariposas. Está en color verde, vean qué belleza de blusa. Esta sí está un poquito más elegante para ir a trabajar. Vean esta otra, está hermosísima esta blusa, de verdad está hermosísima. Hermosísima esta blusa, no sé, tiene algo que me gusta. Vean esta otra igual, muy fresca y todas en talla grande. Vean estas de mariposas, qué belleza de blusas. Bueno, estas blusas las encuentran como tipo camiseta, así las encuentran y les aparecen todas, todas así, en talla grande. Vean esta otra, qué bonita, muy fresca, muy cómoda. Me gusta, me gusta. Vean esta, qué belleza de blusa. ¡Wow! Está hermosísima para ir hasta el cine, vean. ¡Wow! Beige, café y negro. Esta otra igual está bien bonita esta blusa. Vean este estampado floral. ¡Qué bonita! Me gusta. Vean esta, que esta igual está hermosísima, cómoda, fresca. ¡Wow! Tiene un estampado muy bonito. No sé, su estilo es así como más casualón y me gusta, me gusta. Este igual, vean su encajito en la parte de arriba. Tono gris, perfecto. Vean este en color azul marino con ese de rayitas. Está muy bonita, muy cómoda, muy, muy bien. Vean esta otra, qué elegante. Esta está muy elegante. De verdad, muy elegante. ¡Wow! Vean esto, una belleza. Me encantó. Me encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos una blusa en color negro. Vean qué bonita. Vean qué bonito estampado dorado tiene. ¡Wow! ¡Qué hermosa blusa! Esta es en color rosita. El estampado la que tiene las mangas. Vean este en tono vaquita. Un estampado como la vaquita, ¿verdad? Está muy bonita. Está muy bonita esa blusa. Me gustó su estampado que tiene. Esta igual está muy bonita. En color negro, claro que sí. Vean este estampado. En color rosado y azul marino. Manga larga, preciosa. Manga larga, preciosa, me gusta. Está en color gris, no se queda atrás. Bien cómoda, casualona, muy bonita. Manga larga, preciosa, me gusta. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Sin antes decir muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. Adiós.